Mitsuru Sasaki, un hábil chef japonés con un gusto tan agudo como el de una jirafa mítica, posee la capacidad sorprendente de recordar y replicar sabores sin esfuerzo. Un día, un hombre postrado en cama y su esposa se acercan a él para obtener su última comida antes de morir. Sasaki llega al hospital con una mesa llena de ingredientes y utensilios. El plato solicitado es un simple arroz frito con tortilla, pero debe reflejar el que la pareja disfrutó en su juventud. Mientras Sasaki maneja hábilmente sus cuchillos, un aroma familiar llena la habitación, transportando a la pareja de vuelta a las mañanas de su juventud. Conmovidos por la recreación acertada, finalmente prueban el plato, abrumados por la emoción al inundarse de recuerdos. Después de saborear cada bocado, el hombre declara que es su última comida e insta a su esposa a recompensar al chef. Aunque Sasaki es agradecido, permanece imperturbable, motivado más por la perspectiva de recibir un millón de yenes para recrear el plato en otro lugar. Mientras tanto, el amigo cercano de Sasaki, Ken, llora en un funeral por el director del hogar de niños donde fueron criados. A pesar de su crianza compartida, Sasaki se niega a asistir. Un flashback revela que el director nunca apoyó sus aspiraciones, lo que llevó a Ken y Sasaki a huir del hogar de niños durante su adolescencia. Ken se mantiene en contacto con el director, pero Sasaki, sintiéndose indigno, evita el funeral, a pesar de las llamadas repetidas de Ken, Sasaki cuelga, sin saber que el deseo final del director era verlo como un hijo. Descubrimos que el restaurante de Sasaki fracasó, sumiéndolo en deudas. Su actual forma de ganarse la vida implica cocinar las últimas comidas para clientes adinerados. En un flashback, el restaurante prosperaba y era conocido por sus sabores auténticos. Sin embargo, el perfeccionismo de Sasaki lo llevó a desechar muchos platos que no cumplían con sus altos estándares. Esto creó un entorno de trabajo tóxico, haciendo que los empleados lo resentieran y, eventualmente, nadie quisiera trabajar con él. La caída de su exitoso establecimiento se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Sasaki. Esa noche, Sasaki recibe una llamada de un agente que le pide que vaya a China para cocinar el último plato para alguien importante, ofreciéndole 3 millones de yenes por un solo plato, una oferta que Sasaki no puede rechazar. Al día siguiente, aterriza en Pekín y conoce a la persona importante mencionada. Es un anciano llamado Sei Mei-yo, un chef respetado por todos los artistas chinos, que cocinó para generales y emperadores durante la Segunda Guerra Mundial y es considerado una leyenda de la cocina asiática y europea. Sasaki queda desconcertado cuando Yo le pide que cocine su última comida en lugar de hacerlo él mismo. El hombre se presenta y revela que su maestro, Taro, le enseñó todo lo que sabe. Taro desempeñó un papel fundamental en la formación de la carrera de Yo durante su tiempo en Manchuria durante la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, crearon uno uno dos platos, cada uno con sabores distintos y diversas técnicas de cocina, convirtiéndolos en delicias raras en el mundo. Lamentablemente, las recetas han desaparecido y el paradero de Taro es desconocido. Sin embargo, Yo cree que el libro de recetas de Taro todavía está ahí fuera. Se le encomienda a Sasaki la tarea de encontrar el libro y recrear esos platos. ¿La trampa? Una generosa compensación de 50 millones de yenes lo espera. Este dinero podría saldar todas las deudas de Sasaki. Incierto acerca de la desafiante tarea, Sasaki se acerca al restaurante local de Ken con los 3 millones de yenes que recibió como adelanto, buscando consejos sobre si embarcarse en esta misión. Siendo un buen amigo, Ken le da luz verde para aceptar la tarea porque, incluso si fracasa, no tiene nada que perder. Al día siguiente, Sasaki va a una oficina gubernamental y revisa la genealogía de Taro. Descubre que el hombre se retiró en 1964, pero nadie sabe qué le sucedió después. Mientras ojea las páginas, le llama la atención alguien llamado Tatsumi, quien parece haber sido un amigo cercano de Naotaru y podría conocer su paradero. En la siguiente escena, Sasaki se dirige a la casa de Tatsumi, solo para descubrir que Tatsumi falleció hace más de una década. La esposa de Tatsumi, sin embargo, le proporciona a Sasaki la dirección de otro hombre que podría ayudarlo, Kamata. Kamata, en otro tiempo asistente de Taro en Manchuria, ahora reside en una montaña apartada, dirigiendo un modesto restaurante. Aunque Kamata no posee el libro de recetas, se ofrece a compartir cómo se concibieron las recetas. La historia nos lleva de vuelta a 1933, donde Naotaru, junto con su esposa Chitsu y un joven Kamata, debutaron en Manchuria. Una convocatoria de un general del ejército japonés los llevó allí, ya que se buscaba la experiencia de Naotaru para elaborar las delicias más exquisitas. ¿La tarea? Crear una obra maestra para la inminente visita del emperador, programada para suceder en pocos meses. Ahora, Taro fue otorgado con su propia cocina privada, equipada con todos los ingredientes y herramientas necesarios. También fueron presentados a un ayudante chino llamado Yoh, que resulta ser el anciano, ahora un chef mundialmente famoso retirado. Sasaki se sorprende al conocer la identidad de Yoh. En su primer día, Yoh fue bastante arrogante, afirmaba que los japoneses no podían igualar las habilidades de los manchúes. Sin embargo, Naotaru no se ofende. En cambio, desafía a Yoh a cocinar algo para la familia, desestimando sus comentarios con un simple, cállate y cocina, campesino. Yoh impresiona a todos con un plato de sandía, y Naotaru lo duplica sin esfuerzo, revelando su excepcional memoria del gusto. Colaboran, creando un delicioso rollito de primavera manchú. Avanzando rápidamente, Kamata lo replica para Sasaki, quien sugiere reducir la sal, recordando la crítica de Naotaru. En Manchuria, Naotaru, Chitsu y el equipo elaboran uno uno dos platos, introduciendo el concepto de asignarlos a las cuatro estaciones. La pared exhibe sus diversas creaciones. Naotaru enfrenta el desafío de discernir platos excepcionales y descartar los promedio, lo que lleva a un montaje de experimentación. Hasta ese momento, Naotaru solo confiaba en su propia artesanía, dudando de si Yoh y Kamata podrían aportar grandes ideas. Chitsu comprende que soltar esta arrogancia es crucial para que tengan éxito en su viaje. Unos días después, Chitsu da a luz pero trágicamente fallece poco después. No pasó ni una hora cuando el chef principal descubre a Naotaru en la cocina, cocinando algo. Acusándolo de ser desalmado, Naotaru revela que está preparando el plato favorito de Chitsu. En su memoria, comparten un festín. Ahora, la responsabilidad de criar a su recién nacida hija recae únicamente en los hombros de Naotaru. En el presente, Kamata hace una pausa en su relato y le entrega a Sasaki la dirección de un hombre ruso llamado Joseph. Para obtener más información, Sasaki debe ir a verlo. Al llegar al restaurante de Joseph, descubre que Joseph ha fallecido, pero su hijo Robert está dispuesto a compartir los detalles. Robert y la hija de Naotaru, Misa, fueron mejores amigos en algún momento de la historia. Durante un evento, Naotaru es convocado para cocinar en una fiesta de intercambio judía donde conoce a Joseph. Esto también marca el primer encuentro entre Robert y Misa. Inicialmente teniendo diferencias, Naotaru impresiona eventualmente a Joseph con su plato de rollito de col no tradicional, incorporando elementos de Rusia, Japón y China. Se convierte en un plato perfecto para unir a personas de estas naciones. Este momento marcó el comienzo de la duradera amistad entre Naotaru y Joseph. En el presente, Sasaki presenta el plato de col que el restaurante de Joseph sigue sirviendo, y una vez más, queda asombrado por la destreza de Naotaru. Después de saborear los sabores, Sasaki no puede evitar preguntar sobre el paradero del libro de recetas con las 1-1-2 recetas. Robert revela una historia del pasado. Naotaru se apresuró un día hasta la casa de Joseph y, con prisa, le confió el libro de recetas junto con una carta. En ese momento, Manchuria estaba plagada de espías de varios partidos comunistas. A Naotaru le informaron que Yo, su compañero de confianza, fue acusado de ser un espía chino. Supuestamente, Yo no solo los vigilaba, sino que también vendía sus valiosas recetas a personas externas. La traición fue un golpe severo, llevando a Naotaru a expulsar a Yo de la base, instruyéndole severamente que nunca regresara. La revelación agrega una capa de complejidad a la historia, revelando el espionaje y la traición que se desarrollaron durante su tiempo en Manchuria. Sasaki queda en shock cuando se da cuenta de que la persona que encontró al principio de este viaje era el supuesto villano. Sin embargo, Robert suelta otra bomba, revela que Naotaru le pidió a Joseph que entregara el libro de recetas a Yo. Esto significa que el anciano tenía en posesión las recetas todo el tiempo, pero aún así hizo que Sasaki pasara por todos estos obstáculos para encontrarlo. Finalmente armando el rompecabezas, Sasaki confronta a Yo, exigiendo conocer la última pieza del rompecabezas. Yo sostiene que no tiene las recetas y insta a Sasaki a leer la última carta dejada por Naotaru. En la carta, Naotaru revela una verdad impactante. Le encargaron envenenar al emperador japonés durante su visita a su establecimiento. El general del ejército está siendo pagado generosamente por este siniestro plan y extiende la misma oferta a Naotaru. Si el plan tiene éxito, culparán a Yo, citándolo como el envenenador porque es chino. Para agregar a la traición, Kamata, que ha sido parte del equipo de Naotaru, resulta ser un espía japonés enviado para vigilar de cerca a Naotaru y al grupo. Enfrentándose a una oferta que no puede rechazar, Naotaru expulsa a Yo del establecimiento para salvar su propia vida. Sin embargo, el persistente general continúa presionando a Naotaru para que cocine para el emperador y envenene la comida. La noche antes del juicio, Naotaru copia un segundo libro de recetas y se lo entrega a Joseph. El día del juicio, quema la copia original, enfureciendo al general mientras su siniestro plan se desmorona. En las secuelas, Naotaru se encuentra encarcelado, buscando perdón. Kamata intenta liberar a su maestro, pero antes de tener éxito, el general dispara a Naotaru, matándolo. Su hija, Misa, queda al cuidado del chef principal, quien la trata como a su propia hija. Con el inicio de la guerra sino-japonesa, lleva a su hijo y a Misa a Japón, buscando proteger sus vidas en medio de tiempos tumultuosos. Yoh revela que construyó conexiones con figuras influyentes japonesas, ascendiendo en el proceso. Kamata, por otro lado, se va a la guerra. Varios años después, se reencuentran y emprenden una búsqueda para encontrar a Misa, dándose cuenta de que ella es la verdadera heredera del libro de recetas. Encuentran a Misa, que aún está bajo el cuidado del chef principal y su hijo, a quien cariñosamente llama su hermano mayor. Misa, ahora madre, tiene un hijo pequeño, pero descubren que su esposo está fallecido. Al enterarse del destino de su padre, Misa rompe a llorar y hace una promesa conmovedora, abrir un restaurante utilizando las recetas de Naotaru para honrar su memoria. La tragedia golpea el día de la apertura del restaurante cuando estalla un incendio. En un intento heroico de salvar el preciado libro de recetas, Misa pierde la vida. Su hijo llora por su madre, pero ella nunca regresa. Milagrosamente, el libro de recetas se salva de las llamas. En las secuelas, el hermano mayor de Misa, asumiendo la responsabilidad del hijo, establece un hogar para niños menos afortunados. A Sasaki le sorprende darse cuenta de que el niño no es otro que él mismo, el nieto de Naotaru e hijo de Misa, que perdió a su familia pero fue criado por su tío en un hogar para niños. Joe orquestó esta misión para ayudar a Sasaki a desentrañar la historia del arte en su familia mediante la investigación. Al final, el director, sabiendo que Sasaki es el heredero legítimo, quería conocerlo antes de fallecer. En lugar de recibir el libro de recetas de inmediato, Sasaki emprende un viaje alrededor del mundo, ganando una generosa suma de 50 millones de dólares. En última instancia, parece que tomó la decisión correcta. Las escenas finales muestran el regreso de Sasaki al hogar para niños, donde rinde homenaje en el santuario de su tío. Finalmente, recibe el libro de recetas, descubriendo fotos de su familia entre sus páginas. A pesar de la renuencia de su tío a que se convirtiera en chef debido a las luchas pasadas de la familia con la obsesión por la comida, Sasaki, en la escena final, honra a su abuelo recreando sus platos para los niños en el establecimiento.